Las altas temperaturas en el desierto de Nuevo México y la liberación de agua para los sistemas locales de irrigación en el oeste de Texas han complicado el cruce irregular de la frontera estadounidense por el sector del Paso. Muchos migrantes han perdido la vida en estas aguas, dado a la complejidad y lógicamente que el problema que es el sistema de irrigación y que representa cuando estos migrantes cruzan de manera ilegal la frontera. Y es que el número de personas rescatadas ha aumentado de manera sustancial en el presente año fiscal con respecto al anterior. La Patrulla Fronteriza durante todo el año fiscal 2023 registró 597 rescates. Mientras que durante el presente año fiscal que empezó el 1 de octubre del 2023 se han registrado más de 620 rescates y el arrepentimiento comienza a apoderarse de quienes intentan migrar de manera irregular a Estados Unidos. Bueno, por mí, yo lucho, pero por mi hijo, el hijo, por él es que yo a veces me arrepiento de haber venido aquí. Los migrantes tienen claro cuáles son los riesgos de buscar un ingreso ilegal al país. En el desierto te comen los coyotes, te quedas sin agua y ahora si cruzas por el río pues te ahogan. Pero no todo es desalentador. Los rescates han evitado que el número de fallecimientos por deshidratación o ahogamiento desciendan. Durante el año fiscal 2023 el sector del Paso registró 147 muertes. Ahora lo que va de este año fiscal 2024 ya hemos registrado 54. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.